¡Aplausos! Simplemente, por dar su opinión, es tachada muchas veces de incendiario, de arrogante. Oye, estoy donde mi puto. Yo lloraba. Yo decía, ¿por qué me dicen esto? Pues ¿sabes por qué? Porque a lo mejor llevo dos años trabajando, o tres, por una canción, puliéndola, tratando de mejorarlo, o por lo menos le pongo todo mi amor, luego ya veremos si gusta o no gusta, vende o no vende, pero detrás de tanto cariño, tío, viene alguien a hacer así, desde el sofá de su casa, y te dice mal. Eso no lo sabes hacer. Esta canción la escribo para que no te guste, tú que sabes de todo, desde el sofá de tu casa, de las cepas que pasan, sin estudio ni ciencia, de volcanes, pandemias, sobre tu tierra plana. Sucede que yo me enzarzo públicamente con eso que llaman hater. Y hubo un día que yo ya no podía más. Te puedes reír un poco, pero hay días que no, que ya te pesa. Y entonces aquello fue brutal. Es decir, descubrí un planeta oscuro, nunca mejor dicho, de gente que está ahí, al otro lado, para hacer daño. Y escribo una canción en la que desde luego me vencen, porque es una canción repleta de ira, una canción repleta de rabia, una canción en la que no me acuerdo, pero creo que el estribillo decía, ojalá desaparezcas del modo que sea. Así que desde aquí le mando un abrazo público a mi hermano Rulo, uno de mis mejores amigos, porque se sienta en el estudio a escucharla y me dice, te han vencido. Estás exactamente donde quieren que estés. Estás cargado de rabia, de mala leche, de tensión, de ira, de tristeza. Te han quitado el sueño. Así que le di la vuelta. De tu media palabra, escondido en las redes, de ese tiempo que pierdes, repitiendo amenazas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Este es mi último video. No sé si... Bueno, nos vamos a ir a dar una vuelta. No sé si interactuar con vosotros en el coche. Os llevo a un sitio especial. No sé si poneros el audio y no interactuar y vemos las vistas. Bueno, en principio hoy te explico todo. Hoy te explico todo, todo lo que me sucede, todo lo que me pasa y por qué dejo los videos. ¿Es una despedida más? Yo creo que no. Pero ni yo mismo lo sé. No sé si permito participar. Lots más. Me olvidaba la cámara. Bueno, la de cosas que tiene que hacer uno cuando hace este tipo de vídeos. Ahora se me va a mover un poquito porque estamos en zona de tierra, zona de casa. Yo al principio hacía estos vídeos. Eran como muy movidos, muy ágiles, muy dinámicos. Eso pretendía. Luego me cansé porque era agotador. Y ahora quizás me doy cuenta que debía haberlo hecho antes. Este tipo de vídeos más ágiles. Tanto yendo a ver palomares y demás, pero moviéndome más. Al final opté por un plano fijo. Porque es lo más cómodo para mí. Bueno, este es el último vídeo. Tengo un audio que grabé en la playa. Que quizás os lo pongo porque va a ser mucho... Uy, esto se mueve un poquito. Vamos a ver si logramos... Vale. Está moviendo la cámara. Es que todo está improvisado hoy. Ese audio es bastante explícito, pero no me va a quedar igual. No me va a quedar igual porque ahí tenía sentimiento. Bueno, vamos a intentar reproducirlo. Básicamente, en ese audio vengo a decir... Bueno, ahora habréis visto una entrada, ¿no? De un copywriter y de un cantautor. Con el primero estoy súper, súper de acuerdo. Y con el segundo, cuando grabé el audio, estaba completamente también de acuerdo. Me sentía como él, derrotado. Ahora quizás tengo solamente la corazón blandita. Porque al final soy duro. Pero te cansas. Vosotros estáis en ese sitio. Yo estoy aquí. Y se sienten las cosas y se parecen de forma diferente. Leí hace nada. Bueno, no la leí. Lo vi. Fue una entrevista a Pérez Reverte. En el que decía que lo malo no es el malo, no es la maldad. Que lo peor no es la maldad, sino la estupidez. Que tú ponías a mil tontos con un malo. Y cinco minutos después había mil y un malos. Que el problema son los que jalean. Los que no reflexionan. Los que simplemente comentan y escriben sin pensar lo que escriben. Y que pueden hacer daño. Yo cuando comencé con esto, me puse delante de una cámara y no me di a las consecuencias de lo que decía. Porque yo me divertía. Era simplemente opiniones colombófilas por las que puedes estar de acuerdo. Por las que no puedes estar de acuerdo. Pero al final son opiniones colombófilas. A mí me habían hecho muchísimo daño volando. Dejándome sin volar. Esto va a ser muy difícil. Dejándome sin volar es que ahora la carretera empezará a ser mejor. Dejándome sin volar. Y era complicado. Era complicado. El sentimiento que yo tenía en aquel momento era muy fuerte. Y se ha ido diluyendo con el tiempo. Probablemente ha habido desgaste. Son 5 años y 4 meses de canal. ¿Cuánta gente habrá empezado en colombofilia con un vídeo mío? Muchos. ¿Cuántos han llegado a ser campeones nacionales? Unos cuantos. Campeones regionales. Campeones sociales. ¿Cuántos han disfrutado con las palomas? Con un vídeo mío. Con algo que les haya hecho pensar. Bastantes. ¿Hemos promocionado el deporte? Muchísimo. Con todo eso me tengo que quedar. Bueno, ¿mi idea qué es? ¿Mi idea es cerrar el canal? Mi idea es desconectar totalmente de las redes sociales. Publicamos hace nada el bloque número 10. Es el 11. Muy bien. Pero ahora desconexión total. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tengo dos cosas en mi cabeza. Una. Meterme en el palomar. Meterme en el palomar. Intentar disfrutar. Uf, se me va a mover la cámara ahora. Se me va a mover. Se me va a mover. Bueno, nada. No se ha movido. Intentar disfrutar del palomar. Intentar ver si puedo recuperar esa versión mía de colombófilo. Hacer sueltas. Preparar las palomas. Tengo el palomar abandonado. Me he dedicado a los vídeos por completo. Y necesito recuperar esa versión colombófila. Si disfruto en el palomar, hay esperanza. Si no, para mí se ha acabado. Tengo la posibilidad de hacer un canal de YouTube. Me diréis, joder, pero tío, no dices que la coraza y la crítica te ablanda, te machaca. Sí, sí, pero yo siempre soy de los que aprende de los errores. Bueno, amigos, paro un segundo de grabar porque si no voy a tener al final un accidente en mi último vídeo. Y no es plan. Me voy a donde quiero ir y ahí desde allí os cuento un poco, continuo con más calma. Bueno, ya hemos llegado. Aquí grabé un vídeo donde hablaba de que no me dejaban volar y toda aquella historia. Aquí viene muchísima gente en verano y ahora todavía a ver el sunset. Me queda muy poca luz. Desmonto más bien el trípode y a ver si me da tiempo. Esta es la historia. Salud, desgaste, cinco años y pico de canal. Creo que he construido muchísimas cosas y creo que me merezco un descanso, pero no un descanso de desconexión. Quizás haga otras cosas. Quizás me meta en el palomar ahora y descubra o redescubra que soy colombófilo. Quizás descubra que esto ya se ha acabado, que fue una pasión increíble para mí, que ha sido maravilloso, que ha ayudado a muchísima gente. Bueno, pues me quedo con lo bueno, me quedo con todo eso. Luego también quería hacer una pequeña reflexión. No voy a hablar hoy de todos los rollos de problema canario, del reloj y de... Oye, un avión, qué pesados. Hoy estamos jodidos, ¿eh? A ver si se ve. Estoy justo en la línea de vuelo del aeropuerto. Yo no sé si entrará en plano. Pero desde luego a mí no me deja hablar. Bueno, aprovecharé y disfrutaré del sunset. Quería comentar por encima, un poquito por encima, ahora que el avión se nos va, resultados de compañeros con estos vídeos. Gente que no dice los resultados que ha tenido, cada uno hace lo que quiere, y gente que sí lo dice, y gente que lo esconde, y gente que bla, 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 bla. Ahora, Adrián, el gaditano, con un Aspaloma Ferrari, Aspaloma Velocidad Mediofondo, social, provincial, regional y subcampeona de España. Está como unas castañuelas. Hay un audio por el canal donde él tuvo una etapa, una primera etapa como colombófilo, nada que ver con esta. Ese es el fruto de los vídeos. Luego tenemos a Rodrigo, que quedó campeón el año pasado y subcampeón este año. Me hace gracia en La Palma cuando hablan de una colombofilia terrible, que lo es, pero resulta que un chico que empieza y que lleva dos años de palomas o tres años de palomas tiene unos resultados extraordinarios. Yo me lo haría mirar. Yo me lo haría mirar. ¿Es esto una chulería? No. Digo las cosas claras. Nunca he tenido plumas en la lengua. Pero, ¿es un delito esto? Bien, no, hombre, claro que no. Bueno, Rodrigo acaba de conseguir un sexto en el campeonato, un sexto puesto nacional, insular, en el campeonato de medio fondo. Es brutal, desde La Palma. Ya os hablaría, no tengo tiempo, de cómo funcionan los nacionales en Canarias y en Baleares. Es todo un poco surrealista. Pero bueno, ahí está. Luego vi los resultados de Fluchat. Fluchat, el año pasado, quedó creo que en el campeonato de prestigio Aspaloma, tres años, creo que quedó campeón. Fluchat no había tenido resultados. Hay un audio también suyo en el canal. Me vino a hacer una visita. Y a raíz de los vídeos ha tenido resultados increíbles el año pasado. Increíbles, fabulosos. ¿Hay que esconderlo? No. Y luego tenéis más próximos aquí en Mallorca. He hablado muchísimas veces de Amengual y de Yuc. Yo no tengo relación ni con Yuc ni con Amengual. Cada uno al final hace lo que quiere y escoge sus amigos, tanto ellos como yo. Pero es increíble. Leí ahora mismo a Amengual cómo se despedía, porque por una cuestión de infraestructura tienes que dejar las palomas. Y cómo agradecía a Abiel, porque Abiel le ayudó. Pero ¿quién ayudó a Abiel? ¿Quién le dio esa información? Yo. Yo. Antes de montar el canal, tanto a Abiel como a Yuc, tuve conversaciones infinitas con ellos, contándoles todo lo que os cuento en los vídeos. Amengual se ha convertido en uno de los mejores colombófilos de Baleares. Yuc igual. Yuc ha quedado subcampeón de Baleares este año. Ganó el grupo Mallorca hace unos años, quedó subcampeón, quedó séptimo clasificado. Si tú hablas ahora en Mallorca, probablemente Yuc sea el segundo mejor colombófilo en Mallorca. Y cuando empezó conmigo, decían que no sabía coger una paloma. Yo no tengo relación con Yuc ahora mismo. Es muy raro. No, porque a mí me molesta la gente que no agradece. Él se acercó a mí, como todos o como otros, por interés. Consiguió lo que quería y listo. A mí lo que no puedes hacer es contarme una cosa a la cara y contarme una cosa por detrás. Porque ahí es cuando tú y yo dejamos de ser amigos. Yo me alegro enormemente de los éxitos de Yuc y de Amengual. Amengual se quedó en el bloque 7. Cuando empezó con los bloques, dijo, ostras, pues Biel no me ha engañado. Estás contando lo que Biel me ha contado. Pero luego al final, ¿qué habían hecho Amengual? Amengual, yo muy agradecido que me dejaran, me acogieran en el club Inishalem. Pero ¿qué había hecho Amengual antes de los vídeos, antes de la información de Biel? Ya te lo digo yo, nada. Y Yuc llevaba 5 o 6 años de palomas. Nada, sí. Había marcado una paloma de euro, una suelta de 900 kilómetros, única paloma comprobada, pero no tenía resultados, incluso en un club, La Palmesana, que es un club que no es de los potentes de Mallorca. Ni siquiera lograba ganar allí. Lleva 5 o 6 campeonatos sociales absolutos. Uy, ahora parece el barco. El barco sí que lo pilláis en plano. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que ha habido unos resultados increíbles y hay gente que te lo agradece. Gente como Horacio, que en esta segunda etapa está empezando a redescubrir la afición por las palomas. Como él la recordaba, no, muchísimo mejor. Muchísimos casos. En Mallorca hay mucha gente que está empezando, que son los Yuc Amengual del futuro, los Biel del futuro. Yo cuando empecé con Yuc, a cosa de un año después, empecé con Biel. Biel tuvo unos resultados increíbles. Biel es el que le dio la información a Amengual. Yo he visto algo de agradecimiento por parte de Amengual, por ejemplo. No, claro, cero. Yuc le pregunta a Guiem Tarras en un momento determinado, ¿y a quién es el mejor? Porque ya estaba desesperado. Y le dice, el mejor es Pablo. Vale, me siento orgulloso de que digan algo así. Me llamó por teléfono y durante tres, cuatro años estuvimos cada semana en competición contándole lo que tenía que hacer, corrigiendo errores. Siempre le dije, no has tocado techo ni siquiera cuando quedó campeón del absoluto de Mallorca. ¿Por qué? Porque las palomas no le volaban como le podían volar. Había margen. Lo mismo Amengual. Amengual ha conseguido unos premios increíbles. Pero no tocaron techo porque daban una de cal, una de arena, pero había algo que hacía que aquello funcionara. Y se pueden mejorar. Esos resultados se pueden mejorar. Pues con Yuc, cuando yo empecé con Yuc, él tenía, porque en Mallorca hay un sistema que te obligan a guardarte palomas adultas. Y tenía como 30 o 40 palomas adultas. Pero yo le dije, aquello es caca. le obligué, entre comillas, a hacer una selección draconiana. Y de aquello quedaron siete palomas. La gente en el club decía, estás loco, has tirado las palomas y demás. Con aquellas siete palomas adultas, al año siguiente, casi en la última jornada, queda campeón de Mallorca. Es terrible. Barcos, aviones, es increíble. Pues nada, me despido hasta aquí. No voy a enredarme contando historias y películas. Me lo he pasado en Teta. Quizás, quizás me tengáis aquí en un futuro. Quizás, quizás no. Sobre todo tengo que descubrir si soy colombófilo. Meterme en el palomar, tenerlo todo ordenadito, limpio, como a mí me gusta. Poner al equipo en forma, seguir grabando vídeos en privado que a lo mejor no ven la luz jamás. Me gustaría contaros mil cosas, pero se me va la luz y sé que me acaba el tiempo, como el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado estos cinco años y medio de canal, de vivencias y demás. Podría haberlo hecho mucho mejor. Sí, lo sé, lo sé. De hecho, lo mejor que pude. De hecho, veo vídeos míos desde el principio y no me gustan. He aprendido muchísimo. Me lo he pasado a Teta. Soy duro y quizás dentro de una semana he cambiado de opinión porque soy fuerte, pero las cosas me afectan y me duelen y la crítica gratuita y no teniendo en cuenta la falta de empatía. No, no, no. ¿Por qué me tengo que exponer a esto? ¿Por qué? Ahora mismo estoy hecho una huelga a la japonesa grabando un montón de vídeos en YouTube. ¿Por qué? Porque me gusta, porque disfruto. Necesito encontrar un equilibrio vital en mi casa, en mi palomar. Tengo una dolencia de garganta que no se me va y creo que todo esto es producido por la ansiedad, por el estrés, por... Necesito volver a ser yo mismo. Un abrazo muy fuerte. Seguro que me dejo cosas en el tintero. Quizás os pongo ahora el audio que grabé en la playa tranquilamente con mi familia, intentando ordenar ideas. Quizás lo pongo porque ahí quizás fui más emotivo. Y bueno, espero que se haya podido ver esto y que, bueno, nada, me tengo que despedir. Un abrazo. Aquí hay unos mosquitos brutales, me están achicharrando. A ver si se ven. Sí, sí que se ven. Uf. Bueno, para casa. Me he dejado cosas. Quería deciros más cosas. Quería tener una charla tranquila sin que los mosquitos me comieran. Una charla... Va a pasar el vídeo y se va a hacer largo. Bueno, no sé si me verá en foco. He decidido una cosa. Estoy tan incómodo. Quería contaros este vídeo de esta manera de una forma más dinámica que mañana por la mañana lo primero que voy a hacer es tomarme un café con vosotros y tranquilamente en plano fijo os cuento lo que quería contar porque si no me voy a quedar tranquilo. Un abrazo, amigos. Nada. Ha sido un desastre. Los planos bonitos. La luz increíble. Pero sin tiempo. Esta luz es increíble pero te da 10 minutos para grabar. Nada. Mañana me tomo un café con vosotros. Quedamos mañana. Bueno, quedará en el mismo vídeo pero bueno. Mañana quedamos y con plano fijo aburrido os cuento de qué va. Bueno, ya lo he contado todo pero es por si me dejo algo lo visiono, lo edito y si me dejo algo como es el último vídeo lo inserto y quedamos en paz. Muy buenos días. ¿Qué tal? Se me nota la voz, recién levantado. El vídeo de ayer fue un caos. Fue un caos. Intenté retrasar ese vídeo lo más posible pero lo tenía que hacer. Y ayer no podía controlar las variables y entonces me dije nada. Mañana plano fijo aunque sea de una forma diferente estoy en un cuadro distinto mi cafecito y les voy a contar lo que quería contar tranquilamente. Bueno, primero de nada es que me enviara otro día David de un recóndito lugar de España y me dice se me ocurrió pensando en un colombófilo que conozco el cual por lo que he podido observar solo tiene resultados con una línea determinada de palomas en cambio nadie ha tenido ningún resultado con sus palomas veo que él tiene una línea de palomas muy antiguas y son las que le dan resultados a él en cambio cuando trabajo con otras palomas que dan resultados que dan buenos resultados en otros palomares a él no le valen y su línea antigua a nadie le ha servido. ¿Qué hacemos? Es un tema súper interesante prometo tratarlo en el bloque 10 o en el bloque 11 o en ningún bloque o aquí si vuelvo alguna vez me surgen, me siguen surgiendo temas porque en el fondo sigo siendo colombófilo virtual el problema es que no físicamente tema apasionante esto es lo que me gusta a mí darle a la cabeza darle al coco y trasladarlo al canal ideas como estas debates como estos es chulo. Bueno, no quiero que extraigáis malas conclusiones de lo de ayer es decir para nada necesito que alguien me rinda pleitesía no lo que pasa es que esto no funciona si no pasa de boca en boca es decir si al colombófilo de repente le dan unas armas que cambia su historia colombófila y se convierte en campeón que lo hace él y el mérito es suyo pero a través de una información si yo no lo cuento si yo no lo explico esa persona no lo va a contar a nadie y eso va a quedar ahí por eso tantos audios tantos textos y tantas historias porque para mí ha sido como cuando se marcaban mis palomas constantemente te llegaban inputs de cosas que habían pasado yo esto lo descubrí el primero que utilizó esa información fue Yuc y luego Biel y después de Biel a través de Biel yo era en Samengual y a partir de ahí yo luego pues coincidió con que no me dejaban volar y monté toda esta historia pero no es que me rinda pleitesía para nada o sea los responsables de esos resultados obviamente quien compra esas palomas o quien tiene esas palomas sus instalaciones quien paga su licencia quien designa quien las hace volar todo es trabajo de ellos pero hay un antes y un después a eso me refiero como hay un antes y un después ese es el mérito por ejemplo veía una fotografía el otro día en el año 2020 el padre de Yonis Amengual porque formaba un tándem campeón de España de su majestad el rey y creo que fueron campeones o subcampeones de Baleares como este año Yuc que ha sido subcampeón de Baleares pues es brutal es brutal es increíble ¿qué habían hecho antes de esa información? ¿por qué se lo agradece a Biel? porque no había pasado nada antes de eso tenéis el caso de Pometa en Mallorca un tipo de toda la vida de palomas un enamorado de la colombofilia que se ha gastado mucha pasta en palomas porque es un enamorado de los pedigris y de las palomas y demás y tenía resultados con altibajos ha sido descubrir esa información de los vídeos y ¡pap! este año el colombofilo que más palomas ha metido en Marbella en Mallorca ¿por qué? el año pasado una temporada increíble lleva dos temporadas muy sólidas le falta un pasito para ponerse arriba de todo entre los grandes lo ha hecho él pero esa información está ahí y él la reconoce como otros muchos entonces es por eso que yo lo cuento y lo explico y a veces soy muy pesado con esto entonces cuando ocurre lo contrario y de repente gente que ha tenido esa información os pongo el caso de un gallego que en un momento determinado a mí no me nombres o el de un andaluz que este año después de muchísimo tiempo sin palomas ha vuelto y con algún premio regional arriba y a primeros sociales en su club un tipo que se ha dedicado solamente a la velocidad no, no, no a mí no me nombres pero en cambio esto se acaba hoy ¿lo entendéis? es un poco esta la historia no es rendir pleitesía es reconocer un trabajo y reconocer que tú has hecho el otro que te has convertido en un campeón pero que antes de esa información no era así o que te haya dado el camino o que te ha entretenido o que te ha valido para pasar un buen rato reconocerlo no al revés ¿vale? no, mmm los vídeos o sea tú te has convertido en campeón y a otro por privado le cuentas otra historia ¿por qué? esto me ha pasado me decepciona mucho porque yo a lo mejor a esa persona invertí muchísimo tiempo y creía que éramos amigos y etcétera, etcétera era básicamente eso nada más queda pendiente en tres vídeos de Cleofa Casillas Cleofas Casillas una leyenda colombófila mexicana y los pondré por aquí no sé cuándo todavía están en el bloque 2 prometí esos vídeos por aquí cuando hablé con él entonces esos estarán por aquí o sea que este es mi último vídeo pero hay tres vídeos que tengo que colgar de Cleofas Casillas que los pondré por aquí imperdibles, eh brutales, brutales los vídeos y poco más esto se ha acabado ya veremos qué es lo que me dé para el futuro ahí está el palomar a partir de ahora me veréis menos por aquí me meteré más en el palomar a ver si descubro que cómo están las palomas cómo estoy yo cómo me siento verlas volar hacer un par de sueltas me siento colombófilo y en función de eso decido es probable que monte otro canal de YouTube de otra temática totalmente distinta la coraza ya está más dura y he aprendido la lección y entonces en ese otro canal probablemente pues entonces no tenga nada que ver con las palomas me olvide de las palomas y montres de historia la vida son viajes y un viaje donde tengo que hacer otras cosas donde me tengo que divertir si es así si realmente dejo de ser colombófilo pues que tengáis un buen viaje en lo que os queda y que lo paséis muy bien sí, ya me he acordado con qué quería acabar quería acabar con una reflexión por ejemplo Miami, Florida que siempre me hablan tengo ahí muchos colombófilos abonados y demás siempre me hablan bueno, es que aquí es velocidad yo lo he dicho más de una vez es colombofilia es una ABC y da igual donde vivas en una colombofilia te vas a encontrar unas dificultades en otra otra en otros más rivales en otra más competencia da igual en otra más dificultad de la línea en otra montaña en otra mar en otra tierra da igual, no importa pero al final la clave es la salud es decir sacar el máximo de un animal o sea, si estos keniatas que veis en atletismo que se preparan de la leche sí, en su tierra pero de la leche si realmente estos keniatas no se prepararan como se preparan olvidaos los primeros serían blancos no de color o sea la preparación primero la salud una salud bestial lograr que tus palomas realmente al cogerles digas que salud desprenden eso es lo difícil de la colombofilia eso empieza por el palomar que tanta importancia le ha dado y después de eso la preparación tus manos los vídeos van de eso van de reflexión de mano de cómo le saco el máximo a la paloma la paloma la tengo que tener muy sana y luego tengo que sacar el máximo de ese animal luego ese animal tiene que acabar en la reproducción y tiene que ser el representante de lo mejor que tienes en tu casa para tener ejemplares parecidos y luego hacer cruz y esa es la colombofilia ya seas velocista medio fondista o fondista o gran fondista da igual o maratoniano si creéis no importa es lo mismo el velocista tiene que seleccionar palomas rápidas pero esas palomas rápidas más allá de películas y de producteos y de historias tienen que estar súper sanas porque cada semana van a la cesta y tu rival si tu rival las tiene mejor te va a ganar a mí francamente la velocidad inicialmente cuando empecé con las palomas no estaba decantado por una disciplina cuando descubrí que la ubicación en un palomar era determinante me decepcioné un poco ¿cómo me decepcioné? volando en casa y viendo realmente cómo dibujé mi colombofilia aquí vi cómo estaba situado y lo difícil que lo tenía y otros con la mitad de esfuerzo primeros premios y ahí te das cuenta que dices ostras ostras esto de la velocidad depende de donde vivas depende de donde desueltes depende del viento por eso me encanta lo de las cuatro puntas o dos puntas porque igual a la colombofilia un tipo está en una punta pero no destaca en la otra ¿por qué? porque ya no está el viento ¿por qué? porque la ubicación ha cambiado y eso es lo que la gente muchas veces no entiende falta empatía y dices no, es que fulano es muy bueno o fulano es muy malo ¿y tú dónde vives? son muchas variables las que influyen ahora sí que sí que me estoy enredando un abrazo amigos los que no entiende las que no entiende